Puedo bromear con la realidad, vamos a controlarlo los sentimientos. Aprendemos a jugar cuando siento tranquilidad. No digo tanto, no sufro de más. Cuando me alcanzo y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Me puedo programar, siento avisando real. Me estoy haciendo bien, me siento funcional. Me puedo programar, sincronizando real. Me estoy haciendo bien, me siento funcional. Puedo estar y no puedo entrar. Puedo mirar y no registrar. Puedo tomar, sin esperar, la verdad. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Me puedo programar, sincronizando real. Me estoy haciendo bien, me siento funcional. Me puedo programar, sincronizando real. Me estoy haciendo bien, me siento funcional. Puedo entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!